Cansados de tanta ineptitud, indiferencia, falta de servicios públicos y sobre todo proyectos que dirijan al municipio de Carmen a mejor estatus de desarrollo, seguridad y paz social, Carmelitas se agrupan para conformar una asociación civil que coadyuve y proponga alineamientos específicos, sobre todo exija a los tres niveles de gobierno como prioridad la agilización y conclusión del nuevo puente de la unidad. Necesitamos que se agilice lo más pronto posible el puente de la unidad, o sea no podemos esperar hasta el próximo año porque puede ocurrir una desgracia. A decir de la activista, quienes más preocupación tienen son los habitantes de Isla Guada. No estamos ciegos, ya los ciudadanos ya abrieron los ojos, se están dando cuenta que cualquier día puede colapsar. Mire, la preocupación más grande es para la gente de Isla Guada que a diario tienen que cruzar sus hijos a las universidades, sus esposos de las amas de casa a laborar, diario constantemente cruzan ese puente. O sea ya es un riesgo para la población de Isla Guada y también para la gente carmelita que viaja continuamente. La conformación de esta asociación civil, aún sin nombre, es producto de la desesperación de la gente ante tanta pasividad de las autoridades. Está desesperada, tienen miedo de que cualquier día pueda colapsar el puente de la unidad. Sin tintes partidistas, buscarán lo que por derecho merece la población. Tenemos un derecho, el derecho constitucional del artículo 9, donde nosotros como ciudadanos tenemos derecho a saber qué está pasando con los recursos y derecho a tener reuniones y que nos atiendan como sociedad civil y como una asociación ciudadana. Imágenes de Fabián Orozco, José Fuentes Santos, Telemar Carmen.